hola amigos de youtube estamos en noviembre hemos venido a la alcazada de Badajoz a visitar los nuevos yacimientos nuevas cosas que han sacado mira aquí estamos observando la torre espantaperro que es muy popular en Badajoz muy famosa y muy bonita bueno hoy hemos visitado la alcazada como me ha comentado ahora voy a subir a ver la campana que se la han puesto nueva porque la antigua se destruyó en el siglo 19 bueno la campana hace un ruido un ruido tan atonador que expulsa a los infieles y atraía a los fieles que pues se le llama espantaperro porque espanta a los perros que se le conocía así a los infieles bueno y ahora a ver qué tal es la torre bueno ahora porque alguna gente no sabrá por qué se llama alcazaba la alcazaba es diferente a un castillo no sólo por cómo está construida es porque en un castillo sólo ves a soldados y al señor y los altos cargos y aquí ves los soldados los altos cargos y en toda la muralla ves también talleres gente viviendo que es lo raro en un castillo ves a gente viviendo en su casa en su tal y a soldados y pues esta ahora ya seguiremos ya ver qué tal espero que os guste el vídeo suscribiros de la ley compartir y comentar mira estamos viendo aquí una torre de espantaperros una torre hecha la ampliación almohade está separada de la de la muralla y es de planta octagonal es una torre muy conocida popularmente bien ahora hemos subido a la torre de espantaperros aquí se ve la campana que han colocado el 24 de diciembre mira aquí se ve la torre lo que es la torre en sí pero mire la campana es lo más impresionante de haber la campana se ha hecho en extremadura mire y ahora tenéis que ver con lo que es la torre en sí mire este otro ángulo se ve la la campana y ahora veremos este otro ángulo bueno si lo suyo sería que se pudiera subir arriba como para tocarla pero bueno mira desde aquí se ve la galera mira el jardín que es muy bonito mira y aquí se está viendo los restos del campillo aquí lo quieren son construir unas casas en vez mira que aquí han salido restos de restos de una casa del siglo 17 han salido restos de silos mira que allí atrás se verán mira allí hasta atrás del todo allí se ve restos de un matadero que el matadero eran cadenas y restos de una fragua que los más impresionantes y aquí quieren construir otro casumbo hola amigos mira pues estamos en la torre de la cibera esto tiene una bóveda de cañón mira esto es todo lo que hay que subir para el montón de escaleras esta es la escalera que tenemos que subir que es un cacho bueno y después veremos lo impresionante que son las vistas de arriba amigos mira pues estas son las vistas de la torre de la cibera esto es lo único que se conserva de la torre es una torre muy impresionante ahora vamos a subir de verdad a esta torre que es la más grande esto era antiguamente una catarctura de una casa de los ricos mira ahora aquí estamos viendo un aljibe está siempre cerrado lo quieren restaurar pero bueno esta torre se destruyó con los asaltos del siglo 19 por los franceses a la ciudad y ahora seguiremos viendo que hayan sacado nuevas cosas y las grabaremos igual que iremos al parque de la galera mira estas son las vistas que tiene la ciudad que son muy me encantan a mí estas vistas sabéis chavales es la primera catedral de badajoz santa manía del castillo esto antes era una mezquita y la han cambiado la orientación y la han modificado como aquí adentro en lo que es universidad extremadura biblioteca no se puede entrar hoy están los restos de la primera mezquita y estoy señalando por si queréis paráis el vídeo ahora voy a subir arriba a ver qué tal esto está muy empinado está muy empinado muy estrecho pero voy a subir hasta ahí arriba hacen de señal pues ahora esto es el interior y el inicio de lo que es la torre y también por aquí se accede a lo que es la capilla por dentro mira a mí me gusta mucho como es esto mira y aquí para que veáis como es el edificio no se puede subir hasta lo que es aquí solo hasta aquí pero mira las escaleras son muy empinadas y muy malas mira aquí hay una salida aquí otra escalera que sube hacia arriba no sé dónde será porque aquí hay otra escalera no lo sé exactamente cómo es esto mira hemos subido por aquí y esto es una zona independiente a esto es una edición que hay aquí ahora lo que sí he visto que me dijo el guarda que ahora sería todo esto empinado hacia arriba ya solo con una habitación y que habría como unos 500 o 700 escalones en total bueno es una bóveda de cañón lo que no sé para qué serán esos hierros yo creo que esto es para que no se caiga o para colgar algo no lo sé mira pues ahora hemos subido a lo que es la primera parte de la torre mira qué precioso se ve todo desde aquí aunque ahora hay que seguir subiendo allí arriba he subido mira ahora voy a señalar por aquí a mi madre pero mire desde aquí como se va a bajó mira pues hoy estamos dentro de lo que era la antigua mezquita carajá catedral mira aquí podemos ver algunos de los frescos que se ven aquí son frescos descritos mira aquí la bóveda aquí hay personajes pintados mira por si queréis verlos está la iglesia de Santa Manía de Calatrava mira estos son los únicos restos que nos han llegado a día de hoy pero bueno son muy bonitos y mucho de observar pero bueno mire aquello que estamos viendo allí es el aljibe que se entra desde la caseta aquella que vemos aquí es muy bonito lo único que está muy lleno de arcos y de bovedaje os lo podéis poner por internet y os lo veis mira esto que estamos viendo desde aquí son los restos de casas que había aquí pero éstas eran casas que se habían hecho como en la edad de los celtas después se asentaron aquí los Irmarwan que aquí estaría el palacio después aquí se construyó un palacio Taizo que es lo que se ve mira y ahora nos pasamos aquí aquí se está viendo bueno desde aquí no se observa el palacio de la casa de Hernán de Soli pero por aquí si tiene que ver desde allá arriba se observará mejor mira pues aquí nos estamos contando los primeros restos de los íberos de aquí los antes a los romanos que eran los que vivían es desde donde el arco este para acá hasta ahí hasta las piedras estas aunque estos fueron los primeros que hicieron aquí tres cuatro casas no se llamaría poblado ni nada pero aquí también se ha encontrado donde está la catedral un pozo con unas cuantas utensilios de los mira pues aquí tenemos otros restos que son de lancha sigue siendo del palacio Taifa y allí ahora vamos a ver por aquí está la puerta al exterior que está cerrada mire por ese arco por donde se bajaría al por este arco por el que se bajaría al jardín de la galera mira pues aquí lo que me ha gustado son esta casa mira que aquí está el patio de la casa Hernán de Soli y desde aquí pues seguimos viendo el hospital militar y ahí se ve pues lo que ha quedado del edificio Taifa del palacio mira ahora vamos a seguir trabajando en lo que es la casa y por aquí pueden estar las personas para allá hasta donde está el camino ese mira pues aquí está la puerta que sale hacia el exterior y desde aquí es de donde se entra al jardín de la galera mira desde aquí es de donde se entra desde la parte de fuera aquí estamos viendo la muralla y aquí ves el arco mira pues esta es la puerta de entrada desde lo que es la alcazaba en sí hacia la parte de los jardines de la galera mira esto es un arco de herradura y el jardín de la galera es donde salía el señor de aquí de la alcazaba a pasear mira aquí estamos viendo lo que es los jardines de la galera mire esto que estamos viendo aquí es la muralla baluartada mira todos son baluartes para defender la alcazaba aquí fue como Napoleón tomó Badajoz durante dos meses de ataque pues construyeron eso también para defender la alcazaba porque era insuficiente pues las murallas árabes y cristianas que había aquí mira ahora vamos a ver el edificio de la galera mira esto de aquí es el baluarte San Antonio mira por si aquí queréis leer algo lo paráis y lo leéis mira esto es el jardín de la galera donde ya estamos mira pues esto está muy lleno de vegetación por aquí era por donde salían los agresas a pasear porque gustaban mucho las zonas llenas de vegetación mira ahora estamos en uno de los edificios de la galera esto en principio ha sido una cárcel de mujeres esto ha sido después ayuntamiento ha sido un colegio antes de estar en el nevero donde guardaban todas las cosas en el museo han estado aquí mira esto mira las bóvedas y todo mira algo cuando fue colegio pues pintaron el mapa de España aquí mira para que lo quedáis mejor darle la vuelta mira pues esto es la muralla que hay aquí esto continuaría por aquí así por donde voy yo pasando hasta aquí y aquí donde su línea se uniría con todo y esta es la primera muralla de la que construyó bien Marguán cuando se fundó la ciudad mira pues aquí estamos viendo el edificio delante aquí estamos viendo todo el parque este es considerado el primer parque de la ciudad y el y como yo digo un jardín botánico junto al de Castelar mira esto es una cosa preciosa ver aquí es la ciudad que recomienda a todo el mundo mira una de las cosas que ahora estamos observando estamos viendo la ermita de la consolación y del rosario que se está deteriorando y no lo iban a arreglar le iba a arreglar la junta después de hecho que sea el ayuntamiento y todo este tipo de cosas bueno ahora estamos viendo pues aquí también ha habido un cementerio entonces se dejó también de usar las milcentes el cementerio era un cementerio cristiano porque el árabe estaba donde me ha hecho más o menos ahora lo que estamos viendo aquí es un barrio de artesanos y aquí porque se han encontrado restos de hierro restos de materiales pero también de soldados y por qué un herrero no puede hacer armas porque lo que son las casas que hay aquí pues si tú encuentras armas y no encuentras restos de metales o herramientas y esto es una zona que la alcanzaba no es como el castillo ya simplemente por esto porque aquí hay casas de gente que hace cerámica o armas y la casa de los soldados de la gente normal que vive en la casa bueno mira ahora aquí abajo estamos viendo la puerta de la coracha la que lleva al río y que fue cuando se construyó la primera el primer lienzo fue una fue la primera puerta que se hizo mira y esto es la puerta de la coracha mira y esta es la muralla desde fuera mira esta es la alcazada más grande de europa mira y aquí pues se ve el río y a mí me gusta mucho bajar por estas puertas y visitar mucho la alcazada pues que es muy bonito visitar es muy hermoso visitar el casco histórico aquello es un pasillo que hay para pasar hacia la muralla esto que vemos aquí ahora vemos que aquí hay una segunda muralla defensiva para el primer asalto mira y ahora aquí lo que estamos viendo es que por aquí continúa la muralla del siglo XVII la alcazada y bueno aquí no se ve aquí no se observa pero aquí hay como un pequeño edificio edificio que era como una pequeña ermita pequeñita que está detrás de eso ahora aquí cuando se construyeron la muralla esta es la puerta inicial como un recodo para que se pudiera costar mal entrar y atacar esto de la puerta de carro se hizo en el año 70 perdón en el siglo XX mira ahora que estamos aquí mira estamos viendo que han restaurado las casas estas coloradas de la plaza alta mira y ahora más allí se ve lo que es el antiguo ayuntamiento aquí donde está el dedo está lo que fue el antiguo ayuntamiento antes que lo fuera el actual y ahora